Mi nombre es Emiliano Javier Cáez, tengo 28 años de edad, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Luego que me recibí, decidí iniciar con mi estudio de posgrado y fue en el año 2017 cuando ingresé a la corte de la maestría en Ciencia de Europa de Cuarto. La maestría representó para mí una formación académica y humana. En lo académico, los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas pude combinarlos con los trabajos de docencia e investigación que realizo a diario en el área de planificación agropecuaria. En tanto, desde lo humano, la formación de posgrado representa una experiencia enriquecedora e intercambio de saberes entre maestrando profesores y personas que forman parte del trabajo de tesis. Actualmente estoy terminando de escribir mi tesis y este posgrado representa una base para continuar mi desarrollo académico.